Mi nombre es Hernando Echeverri, soy reciclador de oficio, llevo 44 años en la actividad de reciclaje. Con el aprovechamiento del reciclaje hemos sacado a nuestra familia adelante. Queremos ver una ciudad más limpia, más bella, pero necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos. Quiero decirles que la basura no es basura. Podemos aprovechar todo lo máximo para que esto deje de llegar a Doña Juana. Si todos los ciudadanos separan los residuos en su casa, hacemos un trabajo mejor.